Hola, bienvenidos al canal. Aquí les hablaré un poco más acerca de China, de mi viaje y de todas mis experiencias, así que quédense conmigo. Anteriormente en el vlog escribí un artículo acerca de cómo vine a estudiar a China y algunos tips y sugerencias para venir a estudiar. Ahora voy a hablar sobre venir a trabajar. Muchos me han preguntado sobre esto, muchos han sido amigos, inclusive personas que no conozco. En algunas páginas de Facebook me han contactado y me han preguntado cómo le hice yo para venir a trabajar a China. Bueno, pues yo estuve cerca de año y medio estudiando en China y trabajando a medio tiempo. Luego estuve enseñando inglés. Estuve enseñando inglés y llegó un momento en el que ya no quise continuar en la ciudad en donde estaba. Entonces traté de moverme a otro lado y pensé que la mejor manera sería encontrando un trabajo. Y como me encantó enseñar inglés a niños pequeños, busqué algo relacionado con eso. Durante un mes estuve buscando en internet y preguntando en algunas agencias y no había muchas oportunidades que a mí me interesaran. Entonces empecé a buscar en Hong Kong. Pensé que podía tener una mejor oportunidad, inclusive de enseñar español. Y fue lo que empecé a buscar como maestra de español. Y sí, encontré una oferta que me permitía enseñar español e inglés a niños pequeños. Estuve hablando con la persona encargada y me dieron el trabajo. Tenía que empezar en septiembre y eso fue en junio o julio de hace casi dos años. Y pues tuve que regresar a México para hacer mi papeleo y regresar a China. En China hay muchos trabajos para extranjeros. Sin embargo, sí se puede notar una mayor oferta para extranjeros nativos que hablen inglés. En algunos lugares se aceptan personas que no sean nativas pero que tengan un buen nivel de inglés. Y es mucho mejor si ya tienen experiencia enseñando. Los trabajos que yo me he encontrado, sobre todo para los latinoamericanos, han sido maestros de inglés. Muy pocos he encontrado como yo que pueden enseñar el español. Por supuesto, los que vienen por sus compañías, por sus empresas, los mandan para acá. O que han buscado trabajo en internet en alguna empresa que ya está aquí. Que está haciendo comercio con América Latina o España. Y se los traen para acá. Y los últimos que he visto han sido personas que tienen sus empresas aquí en China. Ahora, los requisitos que más piden son, por supuesto, tener una licenciatura. Eso es importante porque es requisito que te pide el gobierno para poder tener una visa. Que estés calificado para lo que vayas a trabajar. Entonces, tener una licenciatura es muy importante. Supongo que habrá otros trabajos donde no necesites. He visto, por ejemplo, que ha habido animadores o bailarines. Ellos requieren otro tipo de visas y otro tipo de... Ellos entran de otra manera. Y necesitan otras cualificaciones que no estoy muy segura. Pero si les interesa entrar en ese ámbito, estoy... Yo creo que pueden encontrar información en internet. Trabajos, por lo general piden que tengan experiencia en el ramo. Sobre todo en comercio. Pero recientemente han sido un poco más flexibles. Porque no hay mucha gente que hable español. Que hable inglés. Y que quiera venir a China a trabajar en alguna compañía de exportación o importación. Sin embargo, hay muchos que piden que tengan el idioma chino. Por lo menos un nivel intermedio avanzado. Si tienes el idioma chino, si tienes el idioma inglés. Y por supuesto hablas español. Tienes más posibilidades de entrar a una de estas compañías. Por lo general los que mandan de compañías directamente ya están contratados. Ya llevan mucho tiempo. Ya conocen cómo funcionan sus empresas. Entonces no les piden tanto el idioma chino. Pero por lo general ellos ya hablan inglés. Entonces se te puede pedir que tengas la licenciatura. Que hables inglés. Y en algunos casos chino. Que tengas experiencia en la rama. En el trabajo en el que estás pensando a aplicar. Y en algunas circunstancias. Por algunos trabajos te piden certificados especiales. Hay empresas que no te los piden. Pero eso sí depende de cada persona. Y para algunos puestos son importantes tener ciertos certificados para conseguir la visa. Entonces son estos cuatro requisitos que más o menos necesita uno. Para poder conseguir un trabajo legal en China. Ahora para trabajar en China necesitas una visa Z. La visa Z te requiere una carta de invitación de la empresa. No puedes llegar, pedir una visa Z y venir a China a buscar trabajo. Ahora muchos piensan que pueden simplemente venir como turistas. Toda persona que vaya a ser empleada por primera vez en China. Tiene que regresar a su país de origen para tramitar la visa. En algunos casos se puede hacer en un país fuera de China. Pero no puedes tramitarla estando aquí. No he escuchado de ningún caso específico para Latinoamérica. Quizás algunos especiales para Estados Unidos. Porque tienen unos acuerdos preferenciales en algunos casos. Y para Canadá. Pero para Latinoamérica o Están Holandés no he escuchado de eso. Para la visa Z se te pide que tengas la carta original de invitación de la empresa que te ha contratado. Tiene que ser original. Tiene que venir sellada. Y tiene que dar muchos datos. Tiene que disponer los datos de la empresa. Que se invita esta persona. Con tus datos específicos. Después de esto se te pide el contrato original también. Sellado, firmado por ambas partes. Por lo general lo que se hace es. Te lo firman y te lo mandan a México. O a donde estés. Y tú lo firmas y ya lo puedes entregar. Se pide también un certificado médico. Tienes que hacer un certificado completo. Hay un formato en la página de la embajada. Lo puedes descargar. Y ese lo llevan con algún médico general. O con algún hospital que tenga este servicio de hacer chequeos médicos. Y que te lo puedan llenar. Requiere prueba de sangre. De rayos X. Y tienen que revisar que todo es que estés completamente saludable. Tiene que venir sellado y firmado por un doctor que tenga licenciado por supuesto. Y por supuesto tienes que hacer el pago de la visa. La visa tarda alrededor de una semana más o menos. La puedes pedir también express si no tienes más tiempo. Cuando llegas a China. Cuando llegas con tu empleador. Te van a dar un permiso de residencia. Y con esto puedes estar por lo que dure tu contrato. Que por lo general se renovan año con año. Ahora aquí quiero hacer una advertencia. He conocido y visto casos de personas a las que contactan con alguna empresa en China. Y ellos les piden que vengan aquí con una visa de turista. Para que aquí se les haga el cambio a la visa de trabajo. Esto no puede ser. Esto realmente causa un problema. Y lo que he visto es que cuando vienen aquí. Les dicen sabes que no te puedo tramitar la visa de trabajo. Pero no importa. Puedes ir a Hong Kong o salir y regresar. Y así los tienen. Saliendo y entrando del país. El problema con esto es que primero es ilegal. Después los gastos no los pagan ellos. Los paga uno mismo. Si hacen este tipo de cosas. Y para Latinoamérica nosotros solamente tenemos un mes de permiso. Para estar si es turismo en China. Después de eso se tiene que hacer todo el trámite de la visa de nuevo. Inclusive hay algunos que te la pueden extender. Pero no es fiable. No es legal. Y si te encuentran trabajando con una visa de turista. Te pueden sacar del país. Y no puedes volver a entrar por 5 años. Y eso también repercute en tu... Si quieres postularte para algún otro trabajo en algún otro país. Así es que por favor tengan cuidado. Y fíjense que todo esto se haga de manera legal y ordenada. Si tienen alguna duda. Contacten a la oficina de la embajada china en México. O de sus países. Ahora, ¿cuáles son los beneficios normales al venir a trabajar a China? Pues en mi experiencia. Y por lo que yo he sabido. Se nos ofrece un lugar para vivir. Que dependiendo del trabajo puede ser un cuarto estudio. Suficientemente amplio para una persona. Si viene solo. O en algunos casos un apartamento. Si uno viene con su familia. Las habitaciones están equipadas. Amuebladas. Y uno por lo general no tiene que preocuparse por esto. Si no se ofrece la casa. Se ofrece un subsidio de vivienda. Se ofrece muchas veces un seguro médico. La empresa en la que yo estoy. Me ofrece un seguro médico internacional. Varía realmente en el lugar en el que vaya uno a trabajar. Dependiendo del trabajo. Se ofrecen más o menos 10 de vacaciones. Incluso en algunas escuelas varía. Las escuelas públicas ofrecen los días de asueto públicos. Incluyendo lo que es las vacaciones de verano y las vacaciones de invierno. Por lo que realmente tiene cerca de dos meses para viajar en China o para descansar. En mi caso yo trabajo en una escuela privada. Y no tengo tantas vacaciones. Pero tengo otros beneficios. Como es el viaje redondo de México a China. Por vacaciones. Y por lo general es al término de mi contrato. Ahora en cuestiones de salarios. Salarios. Realmente varían muchísimo. Por lo general son 8 horas de trabajo. Con una hora u hora y media en el medio para descansar. Salarios varían desde los... He visto desde los 6 mil yuanes hasta los 15 mil yuanes. O para profesores de inglés que no sean nativos. Creo que a los profesores nativos les paga mucho más. Pero es difícil decir. Eso tiene que verse realmente en la ciudad en la que uno está. El puesto que uno tiene. Y si es público o privado. Bueno, creo que eso es todo lo que puedo decir acerca de trabajar en China. Voy a venir a trabajar a China. Si tienen más preguntas por favor déjenmelos en el blog o en el comentario aquí en YouTube. A la página de Facebook de Lindo Loto. Y por favor suscríbanse. Compartan. Y díganme que otras cosas quieren saber acerca de China. Y probablemente lo podré hacer posteriormente. Gracias por su atención y nos vemos.